...de un evento educativo musical que tendrá lugar el próximo jueves sobre las tablas del Teatro Cervantes. Yo no quiero extenderme mucho en esta presentación porque realmente lo que quiero es presentar, como digo, a la mesa, que son ellos los que realmente tienen que hablar y, además, mucho acerca de este proyecto, que es un proyecto muchísimo más denso de lo que a primera vista pudiera parecer. Y para eso tengo conmigo y a mi derecha Ana García Pérez. Ella es profesora del CEIP, del Colegio Europa, como cariñosamente lo llamamos. Ella es tutora de sexto y, además, es la coordinadora del proyecto de innovación, además de directora del musical. A su derecha tiene a Chema Cantón, que es un músico y un artista conocido y reconocido y querido en nuestra ciudad y fuera de nuestra ciudad por todo el panorama musical español. Él ha hecho muchísimas cosas, ya lo conocéis en este caso, en directo, como sabéis, de la orquesta Zócalo y de otros proyectos... Zócalo, perdón, Zodiaco y de otros proyectos importantes e interesantes, de interés, muchísimos años, una trayectoria larguísima que lo avala, dedicado a la música, una persona constante y siempre presente en muchísimos proyectos vinculados a nuestra ciudad y al panorama musical de la misma. Y a su derecha y al final de la mesa está Luis Moya, que es conocido también por todos, pero también participa y será el que lo diga o Ana o quien ellos estimen oportuno, quienes cuenten la colaboración y la participación de Luis también en este musical. Como digo, le cederé la palabra en primer lugar a Ana y después a Chema, que fundamentalmente ellos son los que tienen que hablar de este proyecto que es mucho más que un musical. Así lo hemos presentado, así lo hemos convocado, pero sin duda aquí hay muchísimo más que desgranar, porque, como digo, es un proyecto educativo con un pozo muy denso, además de un fin solidario. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento de Linares la gran implicación que han tenido, porque sin ellos no hubiese sido posible este proyecto, este proyecto musical, y sobre todo por implicarse, implicarse incluso emocionalmente y por creer en nosotros, que es por eso por lo que podemos estar hoy aquí compartiendo esta experiencia. Este proyecto es un proyecto musical, forma parte, está enmarcado dentro de un proyecto de innovación educativa, que se llama Proyecto Tú, la inteligencia emocional como herramienta para la prevención de adicciones. Este proyecto, además, está enmarcado dentro de los programas de Creciendo en Salud de la Junta de Andalucía y Forma Joven, Creciendo en Salud para los Colegios de Educación Primaria y Forma Joven para los de Educación Secundaria. Además, está respaldado por la Universidad de Granada, concretamente un grupo de investigación que está en la Facultad de Ciencias de la Educación, que es HUM 727. Entonces, ¿este proyecto cómo se organiza? Es un proyecto que se está llevando a cabo en sexto de educación primaria, un sexto del que soy tutora y nosotros nos juntamos por grupo de investigación. Los alumnos nos agrupamos por grupo, investigamos y elaboramos un musical. Concretamente, como lo que trabajamos es la prevención de adicciones, decidimos centrarnos en los años 80 y de ahí investigamos el tema de estilismo, el tema de expresiones típicas del año 80 y todo esto para meterlo en el musical, por ejemplo, en el guión, etc. Además, a la hora de buscar y de organizar como grupo, de organizar un musical, pues buscamos actores, realizamos un casting al que vinieron alumnados de diferentes institutos de Linares. También estuvimos buscando músicos, que ahí es donde entra, y ahora nos contará Chema, es donde entra en juego Chema, con su orquesta aporta la parte musical, pero mezclándose siempre con los niños que hay en clase y que tocan algún instrumento. También buscamos colaboraciones y dentro de las colaboraciones sí que estamos muy agradecidos porque hemos sido muy acogidos por muchísimas empresas de Linares. Tanto a nivel de bailarines, para el musical, que tenemos el Ballet Joven de Ritmo Latino Linares, la Escuela de Baile de Maricalme o el Club Deportivo Ritmo Andalucía, que es de gimnasia rítmica, pues tenemos otras asociaciones, organismos y empresas que han colaborado. Y sí que me gustaría citar aquí, por ejemplo, el Centro de Profesorado de Linares, también el Instituto Ilimirce, que colaboran con el grado de Estética, son los que van a maquillar a los actores, a todos los que participan. También distribuciones Movilet, que nos han aportado, nos han facilitado iluminación para hacer el tema con técnicas de luz negra, asesoría Molina, Solidario Sport y Juventud de Linares. La cafetería Viena, el Café Suizo, el Portofino, el Bar Mañas Los Jamones, la Cristalería La América, la librería Entre Libros, la peluquería Mi Pelo Vintage, Punto Dip, librería El Pequeño Cip, la tienda de Avalorios de Mil Cuentas y la productora Menos Más Producciones, que en este caso nos van a grabar el musical. Una vez que hemos encontrado toda esta gente que nos va a ayudar, que van a estar con nosotros apoyándonos, pues empezamos a trabajar. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Bueno, pues trabajamos de una forma integrada para darle forma a ese guión, para darle forma a ese musical. Y trabajamos de forma integrada a diferentes áreas. Por ejemplo, en lengua trabajamos la expresión escrita, ya que hay que realizar un guión, ya que hay que redactar, redactamos diferentes noticias sobre el consumo de sustancias adictivas, los mitos del alcohol. También elaboramos un e-mail para pedir presupuestos en temas de iluminación, sonido, por ejemplo, la literatura, buscando, por ejemplo, los recursos literarios, buscando las letras de las canciones de Mekano, en este caso matemáticas. También vemos el cálculo de gastos y beneficios que conlleva musical y, por ejemplo, también educación física, ya que todas las canciones de musical tienen una coreografía y además utilizan diferentes representaciones gráficas. Por ejemplo, utilizamos danza estilizada con sombras, técnica de luz negra con danza contemporánea y clásica, danza aérea, gimnasia rítmica, flamenco, ballet. Es decir, es un espectáculo en el que colaboran diferentes profesionales, diferentes academias y utilizamos diferentes representaciones gráficas en la puesta en escena. Eso es lo que le da una gran riqueza a este musical. También, cómo prevenimos las adicciones. Este musical lo que trata, la historia un poco, el tema de, bueno, unas situaciones que se dan, que son favorables para caer en el consumo de ciertas sustancias adictivas, ya sea el consumo del alcohol, el consumo del tabaco, el consumo de algún tipo de drogas. Entonces, nosotros trabajamos en la historia del musical, si se ve la trayectoria, es decir, qué consecuencias, qué tiene, qué conlleva el caer en un consumo de algún tipo de esa sustancia, cuáles son las situaciones que favorecen ese consumo y qué consecuencias va a acarrear eso. Para prevenir dentro de la educación, lo que tenemos muy claro, que la única forma de prevenir para cualquier tipo de adicción es actuando dentro de la persona, es decir, creando una personalidad fuerte y segura. ¿Y esto cómo lo hacemos? Esto lo hacemos mediante la educación emocional, la educación emocional donde el alumnado le ponga nombre a las emociones, sea capaz de conocerlas y así gestionarlas, controlarlas, incluso entrenarlas y poder ayudar a los demás. También hemos utilizado en el aula diferentes, hemos llevado a cabo diferentes dinámicas, dinámicas prácticas, por ejemplo, de técnicas para difusionar pensamientos y sentimientos, trabajar la zona de confort y la proactividad o la comunicación eficaz. Y además hemos analizado diferentes personalidades, lo que nos ha llevado a crear las diferentes personalidades de los actores y de los personajes de este musical. Es decir, después de varias bibliografías que hemos estado trabajando en clase, hemos visto una serie de características que tienen diferentes tipos de personas y en función de eso hemos hecho a esos actores. Entonces, ¿por qué en el musical encontramos, por qué hay unos amigos en las mismas circunstancias, en las mismas situaciones y unos caen en las drogas y otros no? Unos caen en el alcohol y otros no. Hay que entrar en juego, entra mucho en juego, pues eso, la personalidad y la educación emocional. Y es una forma de que ellos lo entiendan en clase y una forma de transmitirlo a los demás, hacer consciente a la gente de la importancia que tenemos dentro de la educación, dentro del sistema educativo, el trabajar la inteligencia emocional. También esto conlleva que tenemos una experiencia muy rica, ya que interactuamos con diferentes profesionales, profesionales del ámbito sanitario que vienen a impartirnos, por ejemplo, el Centro de Salud de los Marqueses, vienen a impartirnos charlas sobre el tema del tabaquismo, el tema de las drogas. También la policía local, que ha colaborado para ver las consecuencias del consumo del alcohol. También el tema a nivel musical. A nivel musical ha sido algo tremendo, muy enriquecedor, porque no solo aquí estamos todos, digamos, mezclados, entremezclados. Pertenecemos a ámbitos muy diferentes, pero estamos muy mezclados y todos con un fin común. A nivel musical hemos podido compartir con ellos ensayos en directo, ellos han venido con nosotros, los niños han visto como un cantante, que es lo que se canta, que técnicas, como puedes, qué consejos pueden coger a la hora de cantar, incluso alumnos que tocan algún instrumento, ya sea tanto de instituto, porque recuerdo que aquí están implicados prácticamente todos los institutos de Linares y gran parte de los colegios. Pues el que ha tocado un instrumento ha tenido la gran suerte de estar más aún en contacto con ellos, porque han estado en su estudio de grabación, le han enseñado, hemos versionado canciones, ellos han aprovechado esas clases para, también para ver otro, son normalmente alumnos de conservatorio y han visto también otro punto de vista de cómo se puede trabajar la música. Por otro lado, también, en lo que hemos, dentro de lo que es el ámbito educativo, hemos trabajado la mini empresa. Es decir, hemos creado, aprovechando esta integración de áreas, de materias curriculares, hemos creado un producto, el alumnado, hemos estado creando unos productos que se van a vender, no solo ya el producto musical, que es el teatro musical, sino unos llaveros, que bueno, tenemos aquí una muestra, unos llaveros que representan algunos íconos o algo representativo de los años 80. Son llaveros jamás y estos se podrán, están aquí, por si le quiero echar un vistazo, son unos llaveros jamás y estos se podrán adquirir el día del musical. Tenemos un Pac-Man, un vinilo, un cassette. Entonces, además de este proyecto de mini empresa, a la entrada del Cervantes, un acto bastante completo, de poder adquirir esos llaveros, tenemos un fotocall, un fotocall ambientado del 80, donde habrá una serie de complementos para poder ponerse, y un marco ambientado, un marco ochentero, y poder ahí disfrutar y guardar un momento para recordar también ese momento. Y justo antes de empezar el espectáculo, nos van a, tenemos como, para abrir el espectáculo, colabora con nosotros, como antes he dicho, la librería Entre Libros. Van a, tenemos a los dos, a dos cuentacuentos profesionales, que son Javi y Cristina, de Libriente Libros, que van a encargar a dos personajes, a Topi y a Popi, y van un poco a introducirnos en el tema ese de la importancia de la, y el cuidado con las adicciones. Como mercado, en clase estuvimos viendo a quién íbamos a destinar estos beneficios. Este musical lo hicimos, lo hemos hecho ya, lo hemos hecho en dos ocasiones, lo que pasa es que cada vez van cambiando muchas cosas, y en esta también hay muchísimas cosas muy diferentes respecto a las anteriores. Y en este caso, unas veces lo hemos hecho para el Parkinson, para el Alzheimer, para el cáncer, concretamente lo hicimos para investigación. Y en este caso, pues, decidimos hacerlo, destinar estos beneficios para los refugiados, concretamente para la ONG Proactiva Open Arms, que, por la gran labo que están haciendo, por el gran corazón que le echan a todo lo que hacen. Ya que lo que hacen es visibilizar a toda esta gente que huye del terrorismo, que huye de la guerra, que huye de la pobreza, que no son terroristas, sino que son víctimas de ese terrorismo. Y ya no solo consiste en ayudar, sino lo que tenemos que tratar es evitar que nos contaminen, que nos contaminen mentalmente e intenten utilizar ese miedo para manipularnos. Entonces, en esta ocasión, lo que estamos es para ayudar y para poner nuestro granito de harina con los refugiados. Como he dicho anteriormente, en este musical hemos tenido una interacción con muchísimos profesionales y uno de ellos, uno que es la columna vertebral de este musical, un teatro musical, el aspecto musical, que ahí es donde entra la orquesta Zodíaco, que, como bien ha dicho Macarena, hoy está con nosotros Chema Cantón y me gustaría que él también nos cuente cómo ha vivido esta experiencia y para él cómo ve este proyecto educativo. Como bien ha dicho Chema, es muy importante el ámbito educativo, la educación, sembrar desde la educación y por eso en esta ocasión es la primera vez que hacemos dos representaciones. Una representación que es abierta al público en general, que es a las ocho y media de la tarde, el 8 de junio, jueves, y otra representación que es solamente para los institutos y el tercer ciclo de los colegios de educación primaria Linares y los institutos de Linares, en la que ya tenemos constancia de que son bastantes los centros los que están solicitando el poder ir por la mañana para disfrutar. Porque ya que pensamos, ya que habíamos creado algo, ya que habíamos creado, ya no solo transmitir esos valores, cómo prevenir la adicción y transmitir la importancia de la solidaridad y hacer algo de forma altruista, pues teníamos que aprovechar para transmitirlo al máximo de alumnos posible que tuviéramos Linares. Entonces, la otra representación estará abierta para todos los centros educativos de Linares y será a las diez y media de la mañana. Y recuerdo la otra a las ocho y media de la tarde en el Teatro Cervantes de Linares, el día 8 de junio. Antes, bueno, recordad los puntos de venta por quienes estén interesados, serían las librerías entre libros, los Avalorios Mil Cuentas, Café Viena, y distribuciones móviles. Y, bueno, como hemos estado comentando que estamos muchísima gente inmensa en este proyecto, como nos ha comentado como ha estado Chema, pues también está aquí con nosotros hoy Luis, como bien ha dicho Macarena, está con nosotros Luis, que ha venido a compartir con nosotros, a apoyarnos en este momento, que, bueno, Luis es uno de los actores del musical, Luis encarna a Manolo, y es dueño de un bar, y, bueno, la verdad es que... Esta es la segunda vez que voy a estar con ellos haciendo este musical. El año pasado me arrastró, y la verdad que, mire, desde el principio me encantó la idea, ¿no? Porque, yo al principio, cuando me dijo, mira, es que vamos a hacer para, en mi clase de sexto, vamos a hacer un musical, yo decía, pues será la típica función, fin de curso de los chiquillos, que equivocaba estaba, ¿no? Cuando ya, eso no me echó para atrás, pero sí es verdad que le dije, bueno, es como esto. Cuando vi el proyecto, el pedazo de proyecto que tenía, era la segunda vez que se iba a representar, pero la verdad es que, yo la primera vez no pude verlo, entonces, pues iba un poco a ciega con lo que me iba a encontrar. Cuando vi la implicación que tenía el centro, y que además se salía muchísimo más de lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en un montaje, una función que hace un colegio, ¿no? Cuando vi que había buscado a Zodíaco para que le ayudaran en el tema musical, que había implicado a academias de baile, que había implicado también a gimnasia rítmica, y vi como que aquello se estaba montando, y vi también como le estaba dando a esos niños de sexto de primaria una experiencia vital, que en muy pocos casos lamentablemente puede tener cualquier niño de su edad, o sea, que vea un niño de primaria, de sexto, compartiendo, departiendo conversación, compartiendo escenario, pues con gente del ámbito musical consagrada como son los músicos y los cantantes de Zodíaco, o ver como vienen de academias de baile, gente que ya que por edad tiene mucho más edad que estos niños, viviendo cómo se organiza todo y cómo interrelacionan entre ellos todos, la verdad es que es una experiencia que había que extrapolarla al resto de colegios, no solamente de Linares, sino de colegios de la provincia. Y todo eso además con el hilo conductor, porque no es que sea una función fin de curso, ¿no? Es que han estado trabajando durante todo el año desde cómo iniciar ese musical y la experiencia y también el significado que tiene ese musical. Yo la verdad es que estoy encantado de haber podido colaborar desde mi punto de vista de mi hobby artístico en el mundo del teatro y lo que sí le invitaría a todo el que pueda ir el próximo jueves por la tarde al Teatro Cervantes que vaya, que vaya porque es una experiencia única. Pocas veces vamos a poder ver en el Teatro Cervantes a tantísima gente, a tantísima gente de distintos aspectos artísticos, de la danza, de la música, de la interpretación, como vamos a tener la oportunidad de hacerlo el jueves. Muy pocas veces se habrá podido ver en el Cervantes, como os digo, esa amalgama de artistas como vamos a estar en el próximo jueves. Agradecer a Ana que me invitara a esta bendita locura hace dos años y espero que la gente vaya, que disfrute. De todas formas, los que lo hacemos ya disfrutamos bastante. Eso ya también, el ver a esos niños cómo disfrutan, la verdad es que es como el anuncio de la Mastercard, no tiene nombre ni tiene precio y darle la gracia desde luego al CEI Europa, un colegio público con educación pública y con educación de calidad implicado hasta la médula en la educación de su alumno y su alumno. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.